La delegación de la Secretaría de Economía anuncia cinco programas de apoyo dentro del Sistema Nacional de Fomento Empresarial que contempla el de paros técnicos, la suspensión de labores por un día a la semana. José Julio Aranda Manzanero, delegado de la dependencia en Quintana Roo, explica que todos los recursos para las pequeñas y medianas empresas se canalizarán por medio del fideicomiso México Emprende. Por ejemplo, una empresa trabaja seis días, va a trabajar cinco, bueno, ese día que no va a operar, la Secretaría de Economía se va a hacer cargo de la nómina, siempre y cuando los sueldos estén en un parámetro no mayor a diez salarios. Comenta que en la entidad ya hay inscritas tres empresas, una en la zona norte, otra en el centro y una más en el sur, y añade que no se llegará a más de diez porque el programa está orientado, en su primera etapa, a empresas manufactureras y no de servicios. El delegado federal apunta que el esquema es para las empresas que demuestren falta de liquidez y que se prevé la creación de entre 450 y 500 empleos directos, siempre y cuando cumplan con otro requisito. Siempre y cuando se cumpla el requisito de que el trabajador esté dado de alta en el Seguro Social. Aranda Manzanero aclara que en el arranque del plan no están contempladas las empresas de servicios, que representan más del 85% en la entidad, y comenta que en las próximas semanas iniciará el programa de empleo temporal en el que participarán la CEDESOL, la SCT, Semarnat y la propia Secretaría de Economía. Informa que en Quintana Roo no se esperan más de diez afiliaciones y que a nivel nacional hay dos mil millones de pesos para respaldar el programa de paros técnicos que empezará a aplicar en los próximos días. Nosotros esperamos en un lapso no mayor de una semana ya que comienza a fluir el recurso para que ya de aquí en adelante, cuánto tiempo, no te podría decir. El programa es hasta ahorita, el programa es permanente por 2009. Detrás de la cámara, Alejandro Jiménez. En el micrófono, para la televisión, Carlos Águila Arreol. Gracias. 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 Gracias.